Hey, hola chicos, ¿cómo están? Primeramente quiero pedirles una grandísima disculpas por cómo van a estar escuchando este video pero es que lamentablemente se me había desconfigurado el micrófono como pueden notar ahora mi voz es totalmente diferente así que lamento que a lo largo de este video luego se escuche mi audio muy saturado pero como sabrán, generalmente no se escucha así mi voz así que nada, quería aclarar desde entrada lo sucedido en este video así que ahora los dejo y continúen con este increíble videazo de PKXD Hey, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Anjuea, por supuesto chicos y como pueden ver, el día de hoy me encuentro en la casa DJC en esta casa increíble donde podemos hacer fiestas increíbles con muchas personitas pero más que nada con nuestros amiguitos, por supuesto y tengo una novedad muy novedosa el día de hoy aquí en PKXD Universe, chicos y es que una nueva actualización ha llegado a PKXD que se trata del K-Pop, chicos para aquellos que no conozcan qué significa K-Pop es un... a ver, ¿cómo explicarle? el K-Pop es de origen coreano, creo, si no mal recuerdo y esto me lo había explicado mi amiga Ana así que Ana, espero que esté diciendo bien las cosas es una música muy popular de allí de Corea de un género que sería Popsi o sea, la palabra lo dice K-Pop donde se producen y se mezclan ritmos, estilos es una mezcla de moda también, debo decirles muy original, muy colorido y muy lindo y que en este momento yo tengo para compartirles a ustedes lo nuevo que llegó aquí en PKXD además de paquetes nuevos de ropa, muebles nuevos y yo les voy a estar mostrando y enseñando todo eso aquí en este canal de Anjuega quiero recordarte, si es la primera vez que estás viendo este video invitarte, por supuesto, a que te suscribas a este canal y que disfrute de todo mi contenido que vas a encontrar en este canal, por supuesto así que vamos a comenzar a decorar rapidito, chicos aquí está la colección de fiestas de baile K-Pop hacemos clic ahí miren qué bonito, chicos, todo ¡oh, wow! ¡no! ¡súper, mega, hiper, wow! chicos, miren lo que es esto ¡ay! ¡no, qué increíble! vamos a correr esto un poquitito más para aquí después tenemos esto ¡no, qué increíble, chicos! no sé dónde colocarlo vamos a colocarlo a ver esperen, por ahora lo voy a colocar aquí a ver si me deja colocarlo ahí sí, ahí me dejó colocarlo bien, genial y ahora tenemos el atuendo, chicos ¿saben dónde lo voy a colocar? en la entrada o sea, todo aquel que entre a mi casa de fiesta K-Pop se va a tener que poner este traje si no, para este lado no pasa no pasa si no se pone el uniforme que corresponde la pista de baile ¡ay, qué increíble, chicos! me encanta me muero muerta es increíblemente hermoso esto es impresionante ¡ay, miren el piso! ¡qué lindo! ¡ay, me encanta, chicos! no, está increíble me encanta el piso nuevo y ahora voy a ir a la pared que... ¡ay, qué bonito! no pinté todavía y ya me está gustando a ver ¡ay, chicos! ¡qué lindo, qué belleza y qué espectacular que quedó mi casa! lo que sí, chicos saben que voy a pintarlo afuera porque yo afuera lo tenía de otro color todo de un solo color porque me encantó esta pintura que está... no, está por demás increíble, chicos miren qué bonito que queda me encanta muchísimo encima, ustedes... bueno, la mayoría de ustedes sabrán que el color negro es mi preferido y la verdad que combinado con estos colores están espectaculares, chicos qué increíble que es esto miren este precioso objeto qué bonito que está, chicos está increíble me encanta ¡ay, qué bonito! podemos cambiar de dibujo, ¿sí? ¡ay, me encantan todos! y este que bailamos, ¿eh? ese me gusta mucho hablando de bailes, chicos vamos a ir a ver por supuesto los bailes nuevos pero antes me voy a colocar la ropita que me corresponde miren qué bonito, chicos que está antes de cliquear en esta pista de baile y ver cómo bailamos quiero ir a buscar los bailes nuevos ¡uhuu! ¡ay, me encanta, chicos! el símbolo del K-pop, ¿sí? o sea, es como un saludito o no sé qué sería pero es como un símbolo nuevo, ¿sí? este también estaba ¡wow! tienen toda la onda ¡me encantó! ¡me encanta! vamos a comprar todo ya que estamos y lo bueno de esto, chicos es que miren lo podemos conseguir solamente con monedas y está increíble porque está súper económico me voy a dirigir rapidito, rapidito hasta mi casa ¡chicos! ¡un cofre nuevo! ¡estoy viendo un cofre nuevo! ¡miren! voy a buscarlo por supuesto, chicos por supuesto que lo voy a buscar muy sencillo de ir a buscarlo solamente tenemos que trepar esta hermosa casa musical, chicos que ahí está vamos a ver si podemos sacarle una foto a ver, una fotito rapidito, rapidito ahí está perfecto, chicos el cofre para aquellos que vean el video está arriba de la nueva casa vamos a ver rapidito, rapidito qué es lo que tiene este cofre en 3, 2, 1 ¡wow! ¡una gema! ¡wow! ¡qué increíble, chicos! bueno, rapidito me voy a ir para mi casita mi casita estos robots que siguen muy misteriosos ¡qué bonito esto! miren, chicos miren qué bonito esto estos adornos que están aquí, ¿eh? me encantan muchísimo ok, ahora sí ya estoy en mi casita, chicos me voy a colocar por supuesto el traje nuevo que está increíble por demás y ahora vamos a ver vamos a descubrir cuál es el baile nuevo haciendo clic en la pista a ver ¡ay! ¡qué lindo, chicos! me matan los movimientos están increíbles me encanta a ver si cliqueo por acá es lo mismo ¡ay! me encanta me encanta ¡no! o sea que podemos bailar en estos en estos diferentes cuadrados ¿sí? ¡ay, chicos! me encanta me encanta ahora rapidito rapidito vamos a ver los nuevos bailes chicos ¿sí? los nuevos emotes en realidad emotes y bailes aquí tenemos uno miren ¡wow! chicos, miren toda la onda ¡no! me encanta este baile, chicos tiré toda la onda ¡wow! me encantó me encantó me encanta me encanta creo que va a ser mi favorito, ¿eh? porque me gustó muchísimo a ver este a ver ¡no! ¡ay, chicos! también me gusta chicos, tiene toda la onda del K-pop no me gusta muchísimo ¡ay, me encanta! me encanta por demás ¡wow! miren qué onda no me encanta chicos me encantó demasiado la verdad es que me encantó todo todo lo nuevo de esta nueva actualización de K-pop un nuevo paquete el traje del niño el traje del niño ¡ay, las zapatillas! los zapatitos de ese pecaquete ¡qué bonito! bueno, primero me voy a colocar el de niño porque después me pierdo totalmente chicos quiero mostrar todo, todo así que nada voy a acelerar un poquito este proceso ¿sí? y bueno, chiquis aquí me disfracé con la onda K-pop de niño y la verdad es que está increíble está por demás fantástico chicos lo que más me gustó fue su cabello y la verdad es que todo completo está increíble los zapatitos están no, por demás increíble me encanta que digan PKXD me encantó muchísimo vamos a ver qué hace esto ¡wow! chicos tengo toda la onda K-pop ¿sí? ok, ahora rapidito lo que voy a hacer es conseguir el paquete de niña chicos a ver miren qué bonito el de niña miren qué belleza qué belleza y espectacular esta ropita de niña rapidito, rapidito me voy a transformar en la niña del K-pop chicos y aquí estoy como una niña K-pop chicos está increíble no puedo creer esta ropa me encantó demasiado qué decirles chicos hasta me emociono de decirlo no puedo creerlo miren lo que es este vestidito chicos tiene como cómo explicarle como unos tiradores ¿sí? no sé cómo decirles me encantó muchísimo chicos amé esta nueva ropa de esta nueva actualización chicos estos paquetes están mega hiper fantásticamente increíble chicos me encantó pero por demás muchísimo vamos a ver qué hace el nuevo micrófono no, no es un micrófono es como una luz bueno, no sé qué sería este objeto pero resplandece sí, me encanta muchísimo chicos me encantó demasiado chicos gracias por ver este video y haberte quedado hasta el final yo me despido junto a todos ustedes chicos que me han venido a visitar vamos a armar próximamente una fiesta con todo lo nuevo de esto del K-pop chicos te los prometo que próximamente vamos a estar armando una fiesta con todo lo nuevo así que estén muy atentos y si no estás todavía en mi Discord te invito a que te unas porque por allí vamos a estar organizando una increíble fiesta del K-pop chicos así que bueno me despido junto a todos ustedes gracias por haber visto este video y no olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto en un próximo video chicos adiós chau chau Gracias por ver el video.